a la avenida Bolívar, motivo por el cual se ha intervenido este predio en razón del desenfreno y el alto nivel de inobservancia del tema de bioseguridad. Las circunstancias que se han podido evidenciar al interior de este inmueble son de que no existía el debido distanciamiento social, ni las debidas señaléticas, y por estas circunstancias esas personas han sido desalojadas, pero que sin embargo, en el nivel de responsabilidad se ha decidido intervenir a los que han implementado esta fiesta, vale decir, la persona que estaba administrando una persona de sexo femenino, a la persona que estaba custodiando para realizar el nivel de seguridad para que las autoridades reguladoras puedan ingresar a un nivel de seguridad, y a las personas que también estaban propiciando el tema del suministro de bebidas alcohólicas. A la fecha se tiene ese predio presentado como evidencia de lo que ha acontecido en este inmueble, asimismo restos de lo que ha acontecido.